Hola soy Alex de AlexGames97 Aquí en un nuevo video comentado sobre pues el especial de navidad Y ustedes salen y dicen What the fuck, eres tu ese escoba o que pedo Pues no, no soy yo, pero no quería mostrar mi rostro Así que puse esto en un reemplazo Saludos escoba Hola, no sé qué Bueno, no quería fingir voz así que Bueno, hagan de cuenta de que yo soy el Yo soy el Tengo pues un foco aquí abajo Pues no sé, para que se vea un poco más claro Que aquí es muy oscuro Y se preguntarán ¿Y si es el especial de navidad? ¿Dónde? ¿Dónde está el arbolito? Pues el arbolito está delante, solo que Quería hacerlo aquí en el cuarto de atrás porque Lo hice delante, salió feo y así todo Se hace rollo, así que Bueno, comencemos ¿Qué es el navidad? Pues no sé, solo quería Sigo en yo era como un vlog Pero como no tengo mucha memoria y no puedo hablar mucho Y soy principiante, así que No lo haré muy largo, así que Bueno, solo es el especial de navidad Que bueno, pues Que Donde celebramos, bueno, pues al niño Dios Bueno, solo es eso y bueno Que los niños que a Santa Banana les va a traer muchas bananas Bananas regalos, sí, claro Y los que se portaron mal, pues les mete la banana Bueno, pues si quieren Vamos a hacer un pequeño corte Y vamos a ver el Bueno, pues aquí estamos en el polo norte Aquí estamos en un árbol Navideño de verdad Como podrán ver Es navideño Y todo es feo Verdad, escoba Sí, sí, es navideño Y aquí verán un nacimiento Y aquí verán un nacimiento donde Y bueno, regresamos al set Porque cuando nos fuimos allá Estuvo de locos y pasamos un chingo de pendejadas Así que Este fue un pequeño especial navideño Que creo que les Espero que les haya gustado Recuerden darle like Ay, espérenme Like Suscribirse Y feliz navidad Tengan próspero año nuevo Y todo ese rollo Y feliz navidad igual Así que Feliz navidad Espero que tengan un buen año nuevo Un próspero año nuevo Y feliz navidad Y que la pasen bien con su familia Y que Santa Santa Banana les traiga muchos regalos Y muchas mananas Y hasta la próxima Adiós